Hola, hola, buenos días mi gente bonita, pues miren, hoy vamos a estar preparando unos ricos tamales heridos, así les llamamos en mi lugar, tamales heridos, pues aquí tengo la masa, la maseca, ya sea de maseca, le voy a poner esto de azúcar, le voy a poner una cucharada, una cucharada y media, ya vamos a estar poniendo unas cuantas pasas aquí a la masa, le voy a poner tres cajitas, este es el color, bueno ya, lo tenemos acá, ahora le revolvemos y miren, se la dejamos caer, este es el color que le va a estar, miren, se la dejamos caer, para poder mover, movemos, los caseros, mas rojo esta bien, pero cuando son para venceras no esta bien, no se crean, y es que ya no tengo, si no, le buscaba, le voy a poner un chorrito, pero también le voy a poner aceite, aceite, aquí no alcanza ese chorrito de manteca, aquí está la hoja, la que vamos a envolver, miren, según el tamaño de la hoja los hacemos, la hoja ya la había lavado previamente, entonces, así, así sucesivamente, así, bueno, déjenles muestro la masa, para que la vean, aquí está, miren, ahí está, tiene pasos, bueno, ahí le dejo, ya terminando aquí de hacer los tamales, miren, estos fueron los que me salieron, los de chile, y aquí tengo los tamales heridos, que les dejamos, ahorita ya los voy a echar a la, a la olla, ahí está ya, bueno, mi gente bonita, pues, ya salieron los tamales, miren, aquí están, ahorita se los muestro, miren, aquí están los de dulce, es que como, si salieron muchitos de estos de dulce, heridos, les decimos allá a nuestro lugar de, en donde somos, este, rojos, 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 de chile, guajillo, porque ya, este, ya se la, ya la tengo en el canal, miren, aquí están los, pensé que no me van a salir, este, muchitos, pero sí, sí salieron muchitos, lo que pasa es que como están calientes, están aguaditos todavía, bueno, no muchitos, pero sí suficiente, para que almorcemos, y mis hijos que tanto les gusta, bueno, bueno, aquí están ya los tamales, aquí tengo, tengo la crema, ellos no se la comen con salsa, por eso, no hay salsa en la mesa, bueno, qué bonita, pues, a disfrutar de estos ricos, a estos, nosotros los llamamos, heridos, ya, ya come, ahí están bien ricos, mmm, muy buenos, empieza la crema, salieron picositos, ah, donde sale están muy bien también, y están picositos, Y ya está. Y ya está un poquito frío, los vuelven a calentar bien calientes. Y yo siento que así no me los, no me los como a gusto. Bien, tamales heridos, así les llaman porque hagan de cuenta que la masa aquí nomás tiene el azúcar y la mateca y eso. Y entonces acá, en esa parte de acá me embarran, me embarraban el color y ya lo ponían. Y ya cuando lo sacabas salía rojo nada más de acá arriba y adentro era blanco. Me imagino que por eso le llaman heridos, tamales heridos, así le llaman. Mi pueblo de Iscamilpa, que no me van a dejar mentir que a estos llamamos tamales heridos. Saludos a mi hermana que está en Iscamilpa. También le mando saludos a mi amiga María Luisa. María Luisa García. Que es mi, que es mi amiga también de mi infancia. Y este, espero que vean. Si ven mis videos, mis tíos. Mi tío Beto, mi tía Carmen. Les mando un fuerte abrazo tíos. Espero que estén bien y también a mi tía Enriqueta y a mi tío Ángel Molina, que todavía vive. Sí, creo que sí. Y bueno, los de Juan, te espero que les guste este video. Se suscriban y le den like y lo compartan. También déjenme sus comentarios y estaremos, estaremos nuevamente en otro nuevo video. Que tengan un excelente día.